Ok. Último ejemplo. Este y este están diferentes, ¿por qué? Ahora voy a correr al siete y voy a subir al negativo nueve. Estos pasos que me andan dando aquí son instrucciones. Son instrucciones que yo debo de seguir para caer en un lugar en el coordinate system, el sistema coordinado. En un coordinate system nunca van a mirar los labels, nunca vas a mirar esto. Eso no lo tenemos que aprender. No necesitas que aprender ni los nombres. Se va a ver las flechas para dónde están. Exactamente. Es bueno tener conocimiento. Ahora, déjenme terminar la nota con decir esto. Que cuando te den ordered pairs, cuando te den ordered pairs que van a caer en el quadrant 1, lo que va a pasar es que el x coordinate, porque acuérdense el x siempre te lo dan primero, es el run, el x coordinate va a ser positivo y el y coordinate va a ser positivo. Este sistema es la única manera que vas a caer aquí. Positivo, positivo. Cuando caes en quadrant number 2, lo que va a pasar en este sistema es que el x va a ser negativo y el rise va a ser positivo. Aquí está, negativo, positivo. Cuando caes en este sistema que está aquí, en este quadrant, los corners que te van a dar van a ser negativo y negativo. Y cuando caes en este que está acá, los corners que te van a dar van a ser positivo y negativo. Ahora, ¿te tienes que aprender eso? No, porque tus corners te van a dar la instrucción. Sonoma necesitas que mirar este y decir, ah, ¿dónde voy a caer? ¿dónde voy a caer? No, no necesitas que hacer eso. Porque los corners te andan diciendo, desde el principio te andan diciendo, ¿sabes qué? Corres siete pasos y luego subes nueve pasos. O aquí. Por eso les di un punto en cada quadrant, si no miraron. Este es positivo positivo, ahí está. Este es negativo, positivo, ahí está. Negativo, negativo, ahí está. Y positivo, negativo, ahí está. No necesitan saber que negativo o negativo Voy a caer en el tres No, nada de eso Porque eso va a pasar Ya con las instrucciones de los cuadrants Eso ya va a estar dado Eso va a ser común Apunten todo esto No necesitan saber No necesitan saber No necesitan saber So this is the one that they have brought up about the bus Is this how you figure this out? Ya Just about, I mean they can use anything No, 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 no. No, ya me estoy permando desde aquí. You know what it was? The stress lowers your immune system. Yeah. You get weaker because you stress. Yes. Okay, so. Esto fue una pequeña introducción a conocer graphs. No en sus notas, pero como en otra parte en sus notas. Lo que voy a querer que hagan, van a dibujar una de estas en blanco. Van a dibujar una de estas, déjenme enseñarles cómo. ¿Ya copiaron esto? Voy a borrar. ¿Como estas pruebas que me salieron? I got this one so the test, like this kind of problems. ¿Ya? Ok, ¿ya lo apuntamos? Ya. So, ahorita lo que van a hacer, déjenme explicarles qué uno lo van a hacer. Van a dibujar dos, van a dibujar dos. Van a necesitar dos, no nomás uno, van a necesitar dos. Pero lo que van a hacer, les voy a dar puntos. Y estos puntos van a ser como este que está aquí. Estos puntos los vamos a poner en esta gráfica, pero no los vamos a poner así nomás con el punto, pero le tenemos que escribir el nombre. Este se llama el punto A, so 79, aquí está 79, punto A. Ahí está. Anteriormente le escribía un 79 ahí. No, 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 ese no es el nombre, ese se llama el punto A ahora. El punto B. Y entonces cuando uso estos nombres, deben de saber que estos nombres no nomás le pertenecen a estos puntos, nomás son un nombre como un variable, ¿verdad? Una X puede valer lo que nosotros quiéramos. Bueno, una A en este caso que tengo aquí, no apunta en este exacto, porque yo les voy a dar diferentes puntos. Pero en mi ejemplo, mi A está allá, mi B está ahí, mi C, negativo 5, negativo 4, mi C está aquí, ok, mi D, 7, 9, está ahí. En la página 103, en la página 103, tienen dos grupos de puntos, aquí tienen unos, si lo miran, aquí tienen unos, 103, aquí está María. Just flipping across, this page, this is the second page. ¿Si lo miran? Sí. Fred? Ok, esto lo voy a querer dibujado en una, y luego van a dibujar otra, y van a poner estos puntos. ¿And we can put them right there? No. Ok. O sea, la quiero dibujar. ¿En las notas? Pueden ponerlo en sus notas o en sus, actually, yeah, pónganlo en sus notas. O sea, nomás quiero que me pongan los puntos A, B, C, D, F, y también estos, también, también esos, ok? Pero los debo de ver en dos coordinates, una va a tener los primer grupo, y luego van a dibujar otra, van a dibujar otra, y la otra va a tener los otros. Porque, noten que los dos tienen el mismo nombre, A, B, C, D, E, F, y el otro también se llama A, B, C, D, E, F. Ok, si yo no voy, si tú me pones punto A, y me los haces los dos en el mismo grupo, yo no voy a saber cuáles. Oh, so we're going to do two of them. Ajá, so necesito dos. Ok. Ok, dos. Necesito que dibujen dos. Ok? No, 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 uno por cada, no, 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 no más dos. Y cómo lo hacemos los? I'm ready, split a small scale. Ok? Esto es para toda.